¡Suscríbete al canal! Y vamos arrancando con rimas y rapeando ¡Y vaya que semana! Lo afro y su influencia Que sabe de violencia, esencia y resistencia Sí, sí, también de ocultamiento y discriminación Lo afro está en la esencia de nuestra nación, de esta nación ¡Basta ya de rimas que estamos empezando con Zambanina y Lara! ¡Seguimos educando, seguimos educando! ¡Somos Alo y Carolina y saludamos a Argentina! ¡Bienvenidos, bienvenidas todas y todos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Seguimos Educando con Zamba y con Nina! ¡Cuarto y quinto grado y qué bien que lo decís! ¡Con Nina! ¡Con Nina, claro! ¡Con Nina y mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, acá está! ¡Ahí está! ¡Sin el pañuelo con sus hermosos rulos! ¡Qué hermoso pelo! ¡Claro! Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, hemos llegado el viernes, una semana que hemos pasado juntos y juntas donde aprendimos un montón de cosas Un montón de cosas y seguimos aprendiendo así que los chicos y las chicas ahí quédense y saben que este programa se repite a las 17 horas por Canal Paca Paca Y les recordamos nuestras vías de comunicación que en realidad son nuestras redes que no son las redes del aro de básquet ni de la red del aro de fútbol que fue un partido ayer pero las recordamos, Carolina Las recordamos y decimos que son arroba, canal Paca Paca arroba, seguimos educando y arroba, tv-bajo pública Eso sí, y alguien que ayer anoche en el medio del partido empezó a mandar mensajes para decirnos todas las cosas que íbamos a tratar hoy es ella Es nuestra maestra Lara Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo? Hola, les digo que a las chicas de cuarto y quinto grado ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? ¡Qué lindo! Hola, Zamba Hola Hola, hola Y qué hermoso llegar al viernes con todo lo que aprendimos esta semana Maravilloso Claro Los chicos y las chicas ya deben saber, por supuesto cuál es la pregunta, pregunta barra afirmación de esta semana ¿No es cierto? Porque ya dijimos que, no es más pregunta ¿Cuál es el tema de la semana? Vamos a recordarles que el tema de nuestra semana es y fue Argentina También es afro Eso yo ya lo sabía Sí, y vamos a proponerle acá a Pablo y a Lara Sí, de que ya este signo de pregunta no tendría que estar más Esto es una afirmación Lo vamos a hacer, atachar simbólicamente Simbólicamente nos tomamos el atrevimiento Para decir Argentina también es afro Y seguimos, seguimos Aunque sea nuestro último día con el tema Pero este día tiene que ser eterno Con el hashtag Argentina Afro Así que queremos que los chicos y las chicas nos manden La información que tienen sobre la cultura afrodescendiente en la Argentina Y para que estén nuestros rapazos del día de hoy Porque hoy es el rapazo Apúrese, así llegan a entrar en el rapazo del día de hoy Y hablando del rapazo del día de hoy Hoy, ¿sabés qué? ¿Qué? Se van a quedar de vuelta asombroscopiados todos y todas Seguimos conociendo Todos asombroscopiados Vos estás muy asombroscopiado ¿En serio? ¿En serio? Tienen que encontrar cuál es la palabra oculta Uy, lo veo y ya me da hambre a esta hora A ver eso De origen africano es esa palabra Gracias Entran a Robamundo Samba Se asombroscopian como hizo Pablo Y como hice yo en este momento Y ven cuál es la palabra que está oculta ahí Exactamente ¿Cuál es la pregunta del día? Pero todavía tenemos eso, Karo Tenemos una pregunta del día Samba, ¿cuál es la pregunta para hoy? A ver Chicas, anoten esta pregunta ¿Cómo hacemos un mundo justo para todas las personas? Esta pregunta A mí me sale que es hermosa porque nos hace pensar La respuesta es Ya la tienen La respuesta es una respuesta que vamos a construir A lo largo de toda la vida, creo ¡Somos santos! Por supuesto Es una pregunta para reflexionar Pero no sé si se dieron cuenta Que dice cómo hacemos Así que nos invita a hacer cosas Nos lleva a la acción A preguntarnos qué podemos hacer nosotros por un mundo mejor Así que es muy interesante Qué bueno eso que decís Porque muchas veces está, ¿no? Sentados en el sillón o en la silla O en el piso Sí Opinando, hablando, hablando Y uno no hace nada No hace Por eso está bueno Y cómo es viernes Vieron que los viernes siempre hacemos como una rebobinada Vamos a ver todo lo que vimos en la semana Aprendimos un montón de cosas esta semana Todos aprendimos un montón de cosas La verdad que sí ¿Cómo era para ustedes este tema antes? Si nos vamos al principio de la semana Al fin de semana anterior Vamos a rebobinar Vamos para atrás ¿Qué sabíamos? Hola Hoy es lunes Bienvenidos a esta semana nueva Seguimos educando ¿Qué sabíamos? Eso Empezamos todo de nuevo ¿Qué sabíamos? Ustedes y los chicos Para que piensen en casa Sobre la cultura afro Sobre los y las afrodescendientes Antes de empezar esta semana Bueno, a mí me llamó a la reflexión toda la semana Todos los temas que íbamos aprendiendo Y es inevitable atravesarlo por uno ¿Eh? ¿No? Yo me acordaba En Mar del Plata no hay Yo soy marplatense No hay una gran comunidad afro Entonces no era común ver afrodescendientes caminando por las calles Cuando vine a vivir a Buenos Aires Los empecé a ver Y me acordaba de una frase que uno la escuchó muchas veces Y que lo dijimos en el programa Que tenía que ver En la Argentina no hay negros y negras ¿No? Y yo decía Pero ¿Cómo? En la realidad las hay En el discurso no Y eso fue algo que me llamó la atención Y que todos estos días En los que estábamos hablando Me empezaba a pensar En mi infancia Y en los primeros pasos que uno da en la realidad Salía a caminar solo Y te encontrase con gente Es decir Una cosa es lo que te dicen Y otra cosa es la realidad Totalmente Totalmente Y también que cómo llamamos a las cosas ¿No? Como el modo de decir Y el modo de referirnos a las cosas Les da entidad Entonces también es importante Aprender a referirnos a las cosas Del modo que corresponde ¿No? Sí Y una de las cosas que uno hace Yo fui al colegio ¿No? De pequeñita Y ahí en el acto escolar Entonces las personas afrodescendientes Que ahora puedo llamarlas así En ese momento Era en el acto escolar Del 25 de mayo Estaban Las personas afrodescendientes Estaban las que vendían pastelitos Los que vendían velas Quizás se nombraba Las personas que cuidaban O sea Los chicos De los amos Se decían que eran personas esclavas Pero no se decían Que eran personas esclavizadas Y para representarlas en el acto escolar Se pintaban con corcho A mí no me había tocado ese papel Pero sí podría haberme llegado a tocar Totalmente Y no había un cuestionamiento Claro Sobre eso Porque era natural Era lo natural ¿No? Se distinguía sobre el color Pero no sobre Qué había pasado Con esas personas Que eran Lo que nos decían De color negro Claro Y me quedé pensando en esto Que decía Caro Que para nosotros Eran esclavos y esclavas Y cuando uno viene Y sería importante Que los chicos y las chicas Tengan en cuenta esto Que nosotros no somos responsables De la historia que fue ¿No? Pero sí somos responsables De lo que va a ser Y lo que va a suceder Si empezamos nosotros A plantearnos Como decíamos el otro día ¿Cuál es el origen de las palabras? ¿De dónde? ¿Por qué estoy diciendo esto que digo? ¿Quién le pone nombre a las cosas? ¿Quién le pone nombre a las cosas? ¿No? Entonces, nada Y nunca es tarde Porque nosotros A nuestra edad Empezamos a reflexionar Sobre un montón de temas Que no pudimos hacerlo En su momento Por ahí Porque no tuvimos la oportunidad Y esto que dice Pablo Forma parte De lo que podemos hacer Para que este mundo Sea mejor Para todos y todas las personas Ahora Estuvimos hablando de la escuela También algo importante decir Que estuvimos viendo esta semana Es que muchas veces Estuvo de la mano La diferencia De colores de piel Venía de la mano De la diferencia De los derechos Y eso es algo Que no puede pasar más ¿No? Porque nosotros Somos diferentes En un montón de cosas Pero en los derechos Tenemos que ser todos Todos y todas iguales Ahora Estuvieron hablando de la escuela Sí Les voy a mostrar esta imagen Para que miren Los chicos y las chicas en casa Ustedes ahora Para que me digan ¿Qué ven en esta imagen? Si encuentran alguna semejanza Entre estos Bueno Son todos niños y niñas Amigos de Samba Sí Bueno Es verdad Eso es una semejanza Todos niños y niñas Amigos de Samba Tienen guardapolvo blanco Ahí está Hay algo que los ¿No? Como que los hace iguales Entre comillas Que es el guardapolvo blanco Ustedes saben Los chicos y las chicas ¿Saben para qué sirve El guardapolvo blanco? Qué buena pregunta En la primera parte del año Se lo habíamos presentado Al maestro Daniel Ajá Eso yo ya lo sabía Siempre le mandamos Un beso a Daniel Le mandamos un beso a Dani Que nos contaba Que era justamente La tiza, el polvo Para cubrir la ropa De los maestros Para eso guardapolvo Pero también Ustedes saben Que no es solamente Para proteger la ropa Porque también tapa la ropa ¿No? Y también hay un sentido De por qué es blanco Entonces También los guardapolvos Sentían Servían Para tapar un poco Las diferencias Para unificar Para Hacerlo homogéneo Para homogeneizar Tener una visual Decir bueno Son todos iguales De esta forma Y daba la idea De esta manera Daba la idea De un pueblo argentino Blanco Y uniforme Blanco y homogéneo Entonces también Son decisiones políticas Como hemos hablado De las decisiones políticas De no poner en el censo La clasificación De afrodescendientes También decisiones políticas De decir Este es El pueblo argentino Es blanco y homogéneo ¿No? Entonces también Esas cosas que Podemos reflexionar Y revisar Claro Porque uno piensa La responsabilidad social Por supuesto Pero la responsabilidad Del Estado Para eso necesitamos leyes ¿No? Y cómo se nombran Las cosas en esas leyes Claro Yo me quedaba pensando En lo que decía Lara Recién De esto de que Mostrarnos todos blancos Que no es al azar Eligieron el color blanco al azar Y también otra frase Que escuchamos muchas veces Argentina es un crisol Un crisol de razas Pero qué positivo que es Cuando uno ve la diversidad Este es este Este es este Este es este Entonces en esta idea De crisol Lo que dice Caro Desaparece Desaparecen las diferencias Todas estas diferencias Desaparecen Y aparece una única cosa Uniforme Entonces pareciera Que el pueblo argentino Es todo igual Porque las diferencias De las personas que vinieron Desaparecieron Y eso ahora Con todo lo que reflexionamos Vimos que no es verdad Que las diferencias Siguen existiendo Que las diferencias Nos enriquecen Forman parte de nuestra Constitución Como sociedad ¿No? Entonces es importante Además Las razas Cuando decimos Crisol de razas Sí, se refería Yo Siempre se refiere A las razas Digamos Española O italiana A las razas Europeas Que son las que Como dijimos Varias veces En el programa Llegaron en los barcos Claro En la parte de arriba En la parte de arriba Y en las bodegas Como dijimos En la clase pasada Y la anterior Que estuvimos hablando Toda la semana Estaban las personas Esclavizadas Que ahora las decimos Así Por esto que decimos De que no eran esclados Sino esclavizadas Y no es que Ellos vinieron Como vinieron La inmigración Por diferentes circunstancias Por supuesto Cada uno en su momento Si no porque Lo que quiero decir Es que las trajeron A las personas Esclavizadas Entonces este crisol En realidad Ya no es un crisol Sino es un conjunto De comunidades Que han venido De las cuales También forman parte Los indígenas Los afrodescendientes Y que conforman Nuestra sociedad Y que como Y que desde el Estado ¿No? Así como en un momento Dijeron Bueno Los delanteros Serán blancos También desde el Estado Promovían La llegada De inmigrantes Pero europeos Claro Porque alentaban La llegada Pero de los europeos Y tenemos acá Un artículo De nuestra constitución Nacional El artículo 25 Que miren como lo dice Dice El gobierno federal Fomentará La inmigración Europea Y no podrá Restringir Limitar Ni grabar Con impuesto Alguno La entrada En el territorio Argentino De los extranjeros Que traigan Por objeto Labrar la tierra Mejorar las industrias E introducir Y enseñar Las ciencias Y las armas Lara Te hago una pregunta Esto es vigente Esto es un artículo Vigente En nuestra constitución No dice Claro No dice Que en la reforma Del 94 No dijeron Podemos darle Podemos fomentar La llegada De otros extranjeros De otras comunidades No dice Que si vienen otros No son bienvenidos Pero fomenta ¿No? Alienta A los europeos A venir Entonces todavía Tenemos cosas Para revisar Igualmente En el preámbulo De nuestra constitución Es un poco más abierto ¿No? Y dice Mirenlo acá Lo tenemos también Que dice Promover el bienestar general Y asegurar los beneficios De la libertad Para nosotros Para nuestra posteridad Y para todos los hombres Y acá podríamos decir Y mujeres Del mundo Que quieran habitar El suelo argentino Entonces acá Es un poco más amplio Pero ese artículo 25 Sigue estando ¿No? Podemos ver Cómo es nuestra mirada De admiración Hacia Europa Sin darnos cuenta Que la humanidad La conformamos todos ¿Cierto? Claro Y ahora Hace tiempo ¿No? Sí Hemos recibido Una nueva ola De inmigrantes ¿No? Una nueva ola migratoria Claro Es bueno saber eso Porque no es que Los afrodescendientes Que encontramos hoy Son solamente Los que vinieron En aquella época Esclavizados Sino que después Siguieron viniendo Hace más o menos 30 años Que hubo una nueva Ola migratoria Que en realidad Nosotros lo llamamos Los senegaleses ¿No? Y acá hay otra cosa Para revisar Porque en realidad Senegal Ya hablamos De que África Es un continente Y que hay un montón De naciones ¿No? Y que no vienen Solo de Senegal Que es una nación Sino que vienen De otras De hecho Acá yo me las anoté Porque son difíciles De decir No las conocemos De hecho Vienen de Senegal Pero también vienen De Mali De Mauritania De Liberia De Sierra Leona Entonces imagínense Alguien que viene Y dice Sos senegalés Es como si nosotros Nos vamos a otro país Del mundo Y me dicen Sos colombiana No, ¿Qué? Porque vengo de América Soy colombiana No, yo soy argentina Entonces son diferentes naciones Que tenemos que aprender A identificar Cada una con su nombre Y eso está bueno Lo que dice Lara Porque nos hace pensar Que cuando nosotros Hacemos lo que hacemos Decimos lo que decimos Muchas veces después Puede pasar Que nos vuelva en contra O que nos pase A nosotros también Voy a un acto A un hecho concreto Cuando uno discrimina Por ahí en la escuela O en su grupo de amigos O lo que sea Se siente en un lugar Como O entre gracioso O pone la vara ahí Sin pensar que a uno También le puede pasar Porque recién decías esto Estás en otro lugar del mundo Claro Y por ahí el discriminado Es uno Porque somos diferentes No hablamos de esto De que Porque somos diferentes Y aprender que la diferencia No es algo malo Sino que es simplemente Una diferencia Está genial Por supuesto Y esto que se puede reproducir En las casas Con quizás Digo para los chicos Y las chicas Mamá o papá Me dicen algo Acerca de alguien O la abuela y la abuela Me dicen algo Y yo esto lo reproduzco En el colegio Pero en realidad No es lo que siento Sino lo que me dijeron Entonces yo lo repito Esto también Me parece que este programa Y toda esta semana Nos hace pensar y aprender Que las palabras Y las terminologías Y el origen De donde vienen las personas Y demás Esto lo podemos hablar en casa Y empezar a desarmar Y la palabra de construir También cabería Para este tema Exactamente Y como decía el otro día Lara Una vez que dijiste algo De bueno Yo puedo revelarme Y puedo decir Lo que siento Y si yo puedo decir A papá o a mamá Algo que Que no creo Lo mismo Que no coincido Con esa línea De pensamiento Con mis amigos también No por pensar distinto Vas a dejar de ser Amigo de tus amigos Y que tiene que ver Con esto que decimos Que podemos hacer Y hacer también es decir Es poner nuestra voz Y nosotros decíamos Esto de que hay Una nueva ola De comunidad africana Que ha venido Que han venido Son muchos En general son jóvenes Varones Que vinieron en busca De nuevas oportunidades O de un nuevo estilo de vida Llamados por quizás Familiares o amigos Que estaban acá En nuestra sociedad Entonces también saber Que siguen viniendo Y siguen siendo bienvenidos Y que forman parte Y que nos constituyen Y hablando de esto Que decíamos Esta pregunta Que tenemos De cómo hacer Un mundo mejor Para todos y todas También reconocer Esto que hablábamos De que la diferencia No es algo negativo Que tenemos que borrar Sino que es algo positivo Que nos enriquece Y que nos constituye Como sociedad Sabemos ahora Que el tango Tan argentino que es Tiene raíces afro Entonces realmente Tiene que ver con nosotros La diferencia Es la que compone A la sociedad Y eso también Lo podemos ver En un curso En el aula Y la diferencia Compone todos esos amigos Que tenemos Que son diferentes Entre sí Y componen ese curso Ese grado Que también nos identificamos Nosotros ahí También antes hablábamos De la acción del Estado Para invisibilizar Todas estas personas Pero también hay que decir Y hay que reconocer Que el Estado También revisando Se da cuenta De sus fallas Y trata de a poco De visibilizar Aquellas cuestiones Que estaban invisibilizadas Valga la redundancia Sí Y para eso tenemos A Nina Nina histórica Que nos dice Estos datos Con las fechas Y todo Que nos dice Que en el 2010 Se vuelve a incluir La categoría afro En el censo nacional Del bicentenario 2013 Se promulga La ley Número 26.852 Que declara Que el 8 de noviembre Que fue hace poco Como el día nacional De las y los afroargentinos Y argentinas Y la cultura afro Y esto está también En la currícula del colegio Sería el 8 de noviembre Este día También Se conmemora En el colegio Nos damos cuenta Que estas leyes Igual son bastante recientes O sea que Hace poco tiempo Que se está revisando esto Por eso también La invisibilización Y el ocultamiento De todo este tiempo También tiene que ver Con que el Estado Debe siempre acompañar A la inclusión De los pueblos Tanto indígenas Como afrodescendientes El rol del Estado Y la participación social Una vez que está la ley También es como asimila La sociedad Esta ley Para ponerla en juego Como decimos Hacer ¿No? Del hacer Y hablando del rol social Hay gente Que milita mucho Que visibiliza Que visibiliza Visibiliza Estos temas Y es muy importante Escucharlas Y escucharlos Porque siempre tienen Cosas interesantes Para decirnos ¿No? Si yo le hice Una entrevista A una activista Antirracista Y quiero hacer Un paréntesis Con esto Porque el antirracismo No es No soy racista Si no el antirracismo Es si yo veo Un acto racista También denunciarlo En el momento ¿No? Porque no solamente No soy racista Sino que hago Frente a esa escena Esa situación Que estoy viviendo Y para eso Hablé con Jennifer Parker Ella es activista Antirracista Es actriz Es cantautora Y tenemos la entrevista Para verlo todos y todas Qué guay Yo lo sé Estamos con Jennifer Parker Ella es activista Antirracista Es actriz También es cantautora Es modelo ¿Cómo empezaste A vincularte Con la comunidad afro En Argentina? Primero cuando era chiquita Tenía un par de amigas Que eran afro Pensábamos Entre nosotras Somos negras O no tenía Muchos amigos Blancos Porque vivía En un barrio De clase media baja Y después Cuando llegué acá A Buenos Aires Hace tres años Empecé a buscar Información Y de la nada Llegué a un par de eventos Y ahí conocí más gente ¿Hubo algún hecho Un episodio puntual Que te influyó Para que te conviertas En activista? Un hecho puntual Creo que fue el hartazgo Nunca dejé de decir Que Argentina Era un país racista O que había personas Muy racistas Porque toda mi vida Tuve que lidiar con eso Hubo un punto En el que la gente Me empezó a seguir más Por todo lo que yo mostraba ¿Por qué elegiste Canalizar tus reivindicaciones A través del arte Y de la música? En realidad Como que no lo hice Porque me metí en el proyecto De una amiga Y como que fuimos Escribiendo un poco Perdón Haciendo mujeres negras Mucha gente Tiene la creencia errónea De que en la Argentina No hay personas afrodescendientes ¿Por qué está tan difundida Esta falsa creencia? La invisibilización Desde el Estado Básicamente desde que se formó Ha invisibilizado la cultura Tanto la cultura negra Como las personas afrodescendientes Algunos derechos Y no decías que eras afro Podías votar Lo afro siempre fue lo malo Lo operativo Llegaron muchos derechos Por eso yo cada vez que salgo Me como la pregunta ¿Y vos de dónde sos? ¿Tu papá de dónde es? ¿Y tu abuelo? ¿Y tu abuela? Pero tenés cara de ser de Brasil Y no, no soy de Brasil Soy negra No, soy negra En muchas entrevistas Marcás esto Del racismo Que sigue instalado en la sociedad ¿Y podés contarnos De qué formas se adopta Ese racismo en la Argentina? Siempre la invisibilización El negar el racismo constantemente A mí siempre me quieren explicar Que no hay racismo en Argentina Y me dicen No, porque en Argentina Aceptamos a todos los extranjeros Y como No Después te dicen Bueno, nosotros somos Un país que nació De los barcos migrantes De Italia Cuando en diarios de 1820 1850 Se ve Vendo esclava Vendo negra Vendo Igual que en el 25 de mayo Esto de mostrar solamente A las negras Como candomberas Como que vendían Pastelitos Como que solamente Eran la clase baja Cuando estoy segura Que hubo Negres de clase alta Esta pregunta Es sobre Sobre tu historia Si alguna vez Te discriminaron en la escuela Sí Un montón En un momento No quería ir al colegio De tanto racismo que había Yo gritaba Básicamente Que había racismo Que me estaban tratando mal Que me decían negra Que no me dejaban jugar Porque era negra Y los directivos No hacían nada Y decían Ay, pero es un juego de niños Y no es un juego de niños Está mal que te discriminen Por tu color de piel Y no te dejen jugar Y como activista ¿Qué aprendiste vos? Como activista Aprendí que Hay solo Un tipo de activismo En el que se Visibiliza Lo que vendría a ser El genocidio De los africanes En el territorio nacional De argentinos Porque si no Los pasamos por arriba Y terminan Extrangerizándonos Terminan siempre Mandándonos a nuestros países Prevalecen Siempre lo que es El racismo estructural De los Les negres No son argentinas No pueden Y no serán argentinas Claro ¿Qué podemos hacer Para que un compañero O una compañera Del colegio No lo discriminen? Siendo Chiquites Creo que Está bueno decir Este comportamiento No me gusta Entonces le voy a decir A la seño Que no se hagan Estas cosas O le voy a comunicar A algún adulto Algo que me moleste Decirle No estás solo Que esto hagamos Con la directora Acompañarlo en todo momento Y no dejarlo solo Te agradecemos muchísimo Te mando un beso Muy grande Y nos vemos La próxima Un beso grande Que muy bien Clara Todo esto que tenemos acá Que todavía los chicos Y las chicas No están viendo Pero me hace acordar Cuando hablábamos Del color piel Ah Muy bueno Te acordás Que hablábamos Del color piel Que nos enseñaron Que había un color piel ¿No? Y que ya lo dijimos Una vez Y saben lo que vamos a hacer ahora Vamos a hablar de un proyecto Que justamente surgió De esta pregunta Porque Jessica Daz Que es una fotógrafa Y activista brasilera Ella tiene un proyecto Que justamente habla De los colores de piel De la humanidad Y que surgió A partir de esta pregunta A ella le pasó lo mismo En la escuela Que le enseñaron Y le dijeron Color piel Y ese color piel Que nos enseñaron A muchos ¿No? Que es como un color Entre salmón y rosado En realidad No representa Demasiado Lo que es la piel Justamente la variedad De pieles que hay En la humanidad Incluso en nuestro país Que es lo que nos estamos preguntando Entonces a raíz de esto Ella generó este proyecto De colores de piel De la humanidad Que se llama Humanae Y ahí lo tenemos a Pablo Que le dije Si por favor me podía buscar A ver Estaba Pablo acá Claro Que aparece en internet Sobre este proyecto Humanae Mirá A ver A ver que encontrás Se llama Angélica Angélica Perdón ¿Qué dice? Y tiene este proyecto Humanae Que es una plataforma educativa Sin fines de lucro Con el objetivo De posicionar La diversidad Como un valor En el proceso educativo Y lo que dice es Las personas También tenemos colores Nuestro color de ojos El color de nuestro pelo Y el color de nuestra piel Son rasgos físicos Que constituyen Nuestra identidad Podemos encontrar Una diversidad Infinita de colores En nuestros cuerpos ¿Qué ocurre Con el color de piel? ¿Cuántos colores de piel existen? ¿Cómo pensamos El color de piel Cuando hacemos un dibujo? ¿Qué lápices elegimos Para pintarla? ¿Podemos pintar Con un único color La piel? Todas las personas Somos distintas Diversas El color de la piel También lo es Reconocer que no hay Una única forma De pensar el color de piel Saber que existen Muchas formas de piel Es dar un paso En el respeto A la diversidad Y en el conocimiento De las identidades Que bueno Gracias Como se sigue representando Estas ideas que estamos Entonces ella se preguntó Por los colores de piel Y nosotros que estamos hablando De Argentina También podemos ver Cuántos colores de piel Aunque fuera solo en Argentina Ya hay Que es un montón Entonces les vamos a proponer A los chicos Y a las chicas Algo que nosotros ya estuvimos Ya empezamos a hacer Que es fabricar colores de piel Una fábrica de colores de piel Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hacen los colores de piel? Qué difícil ¿No? Vamos a buscar las témperas Miren Todos en general La mayoría Cuando armamos colores Los hacemos en base A los colores primarios ¿No? Sabemos que si mezclamos Los colores primarios Generamos un montón de colores Bueno Mezclando los tres colores primarios Rojo, amarillo, azul Más El negro y el blanco Mezclando eso Podemos obtener Infinita variedad De tonos de piel Ella lo que hizo Para este proyecto Fue basarse en un concepto Que es del mundo del color Que es el pantón ¿Saben los chicos Lo que es el pantón? ¿Qué es el pantón? El pantón Acá lo tenemos Lo tenemos en el Miren lo que es Ahí tenemos una imagen Que lo están viendo Los chicos y las chicas en casa Es una paleta de colores Tenemos en el piso Tenemos una paleta de colores ¿Alguna vez Fueron a la pinturería? A ver yo la habitación La quiero de este color Exactamente No, mejor de este No, mejor de este No, mejor de este Mirá lo que es Claro No te digo que es infinito Pero es enorme Justamente un abanico ¿No? Un abanico de colores Que nos da Lo que permite Es poder armar Un color específico Poder después reproducirlo Y que quede siempre igual ¿No? Y acá vemos Lo mismo que pasa Con los colores de piel Que hay infinita gama ¿No? Entonces nosotros Lo que estuvimos haciendo Con los chicos Acá con Caro y Pablo Y que los invitamos A los chicos que hagan Es que haciendo esta mezcla Con los colores primarios Blanco y negro Podemos obtener infinita variedad De colores Que pueden ser color piel Entonces los podemos Después usar Para cuando hacemos Nuestros dibujos Representamos ¿No? Representamos a alguna persona No los tenemos Ahora Ya que es viernes Ya que los tenemos acá Ya que estuvimos Reflexionando Y pensando Sobre este tema De la diversidad En nuestro país Yo les quería proponer Que hagamos Una expresión artística ¿Sí? Hagamos una especie De cuadro mural Como le queramos llamar Un homenaje a San Espiga Nuestro querido San Espiga Sí, claro Usando estos colores Algo que dé cuenta De todo lo que estuvimos Aprendiendo y reflexionando Lo que se nos ocurra Estuvimos pensando En Argentina Estuvimos pensando En la conformación De la sociedad En la diversidad En la diversidad En las maneras de nombrar En las comunidades Que han venido Se me ocurre Como para arrancar Podemos hacer una bandera argentina Y después siguiendo Y proponiendo más cosas ¿Te animás a empezar La bandera? Sí, primero Vamos a armar el color De la bandera argentina Ahí está Hacemos la bandera ¿Y qué más podemos hacer? Yo acá Para representar La diversidad Yo creo que Las que están acá Pero vamos a pintar Otras más Porque hay otro tipo De colores O sea que podemos pintar Manos de diferentes colores Tonos de piel Me encantó Y después vemos Cómo las Exactamente Cómo las acomodamos Dale Tengo que pensar Qué vamos a hacer Con esas manos Claro Cómo las vamos a ubicar La representación artística Y acá yo tengo Este me encanta Perfecto Acá tengo este Que es un poco más De los amarronados Ah, me encantó Entonces las vamos acomodando Claro Porque todos estos tonos de piel Tienen que ver Con las personas Que hoy Componen nuestra sociedad argentina ¿No? Que son todas distintas Me encanta Porque no hay un color Igual a otro Y yo creo que si Nos fijamos en la piel De las personas Que conocemos Los invitamos a los chicos Y a las chicas Que se fijen Van a ver que no hay una piel Igual a la otra Y eso también nos hace Únicos e irrepetibles Y sentirnos únicos Es muy importante Porque lo somos ¿No es cierto? Exactamente Y al sabernos únicos Y saber que el otro También es único Podemos, como decía Como dice siempre Carolina Construir ¿No? Desde la diversidad Totalmente Totalmente Cada uno tiene su apoyo ¿Te gusta este celeste? ¿Te gusta este celeste? Sí, me encanta Me encanta Dale nomás Después vamos a hacer Un lindo sol Un lindo sol Pero ya no un crisol Porque aprendimos Que el crisol No tiene que ver Con lo que realmente Sucede en nuestra sociedad ¿No? En realidad Somos todos distintos ¿Quién no tiene ¿No? En su familia Ahora va a haber Que empezar a preguntar ¿No? De dónde vienen Nuestros Las personas De nuestra familia Esta está quedando hermosa Te digo Una panza amarilla Ahí está ¿Cómo se está flasheando Pablo? Los chicos y las chicas en casa Nosotros arrancamos con esto Pero también los invitamos A que ellos Hagan sus propias producciones ¿No? Donde los invitamos A reflexionar sobre estos temas Y qué pueden llegar a hacer ellos En sus casas Con estos color piel ¿No? Con esta paleta De colores piel diversos Pueden hacer algo totalmente distinto Nos lo mandan al hashtag ¿No? Argentina Argentina afro Porque en minutitos Nada más Vamos a tener el rapazo De la semana Mirá que linda bandera Y tenemos que pensar ¿Le hacemos un sol a la bandera? ¿O no? Dale Le hacemos un sol Se me ocurre algo Sí Se me ocurre algo para el sol Ya que ustedes están pintando las manos Sí Se me ocurre Que nosotros nos pintemos nuestras manos Sí De amarillo Sí Y intentemos hacer el sol Bueno Bien Tenía que haber hecho un poquito más grande la franja Ah mancharse Me encanta Sí, sí, sí Vamos a ponerlo Acá En esa bandeja Bien Genial Ahí está Muy bien Entonces vamos a pintar las manos Cada uno de color del sol Ahí está Ahí está Vamos a hacer este Así Eso Está muy bien Unas gotitas Bien Por ahí se fue la más Ahí vamos Mirá como puedo dar la mano Mirá la disposición Una, una, una La disposición de mis manos Mirá como Ahí está Dispuesta a todo por este Dispuesta a todo por esta obra de álbum Tenés que tratar de que los dedos estén así como si fueran los rayitos de sol A ver Ahí voy Mirá a mí Ah Qué lindo Se siente bárbaro A ver Después igual lo podemos La muevo así un poco A ver Mirá la moví un poco para que se note Y ahí Voy Ah mirá Genial Podemos repetir otra ¿No? Ah la voy ¿Es que te pinte? Dale Dale Los rayitos de sol Dame tu mano Pintarse la mano Color amarillo Ahí está Ahí va Vamos Muy bien Y le faltaría Y ahí va Ahí está Parado Qué lindo Que está quedando Ah Ahí va Genial Ah Mirá Ahí se Está bien Es como Es bien diversa Ahí va Y ahora Se me ocurre Claro Que las manos Se me ocurre que las manos las vamos a limpiar Las manos de nosotros las vamos a limpiar Y las manos que tenemos acá pintadas Las podemos poner Diversamente Alrededor De la bandera argentina Está buena Me encantó Bien A ver Acá tenemos esta que todavía se está secando Pero la podemos pegar igual Ah me encantó Muy bien Mientras está Ahí Exacto Saben que mientras nosotros pegamos las manos Podemos escuchar a los chicos y a las chicas Porque ellos también tienen un montón de cosas para decirnos Así que vamos a ver esto que es hermoso Se llama Vivir Juntos Vivir Juntos ¡Suscríbete! Discriminación. A uno le dicen negro y que está mal, porque lo están discriminando. El enano o el desnutrido. A uno de los séptimos también dicen africano, pero es de acá. Porque es petiso o es flaco, muy flaco. Me costó un poco hacer amigos, porque eres de otro país. Si yo tengo una compañera morocha, si un compañero se cansó, entonces le dijo cosas feas. No sé, vos sos peruano, decían. No sé, le dijo negra, así, le molesta. Entonces, bueno. A mí me parece que está mal. Y conmigo no pasó todavía. A algunos les gustan cosas que no a otro le tiene que gustar sí o sí lo que a otro. Sino que cada uno puede tener su pensamiento. Cada tanto discuten, pero después veo que ya están acostumbrados. Y porque a veces se separan en grupos, porque algunas se pelean mucho con otras, entonces se va con otras y entonces se empiezan a separar en grupos, así. Y se empiezan a enojar una con la otra, así. A mí a veces me da lo mismo y algunos no. Algunos pelean y otros no. Depende de la situación. Porque alguno opina una cosa, otra otra, así. Había una chica que los chicos la molestaban porque no era, digamos, muy amigable y socialista. Y se insultan de eso. La compañera habló que le molestaba. La hablamos entre todos y solucionamos el problema. Son... son... son distintos. La cara... y la ropa. Nos decimos lo que pensamos y... es un conflicto muy fuerte. Todos somos iguales. Discriminación. Tenemos nuevos ganadores, los primeros campeones. Los primeros campeones aquí en ¿Quién sabe más de Argentina? Nuestros primeros campeones, 200 mil pesos en horas de compra. ¿Quién sabe más de Argentina? Horario especial. Viernes a las 18.30. Televisión Pública. Pepsi en superprecios es... una Pepsi... a un superprecio. ¿Podría ser la mejor movida de la historia? Veamos qué dice el mejor de la historia. El mejor de la historia dice que sí. ¡Bum! Tremenda propaganda. Pepsi en superprecios. Todos los días nos enfrentamos al sol. A la transpiración. Y a la contaminación. Y tu pelo también lo siente. Liberá tu pelo de impurezas con el nuevo CEDAL Carbón Activado y Peonías. Su fórmula, con carbón activado, purifica cada fibra de tu pelo. Dejándolo suave e hidratado. Y con una increíble fragancia peonías. CEDAL. Pelo tan increíble que nada nos frena. El perfume y la suavidad que acompañan en tu ropa tiene un precio que te acompaña a vos. Solo 99 pesos. Precio sugerido. Suavizante querubín premium. Imbatible en calidad. Imperdible en precio. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Depiladas. Naturales. Únicas. Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. DAB cuida todas las axilas. ¿Cuánto podés limpiar con una sola botella de SIF? Un montón. Es sorprendente todo lo que rinde una sola botella de SIF crema. Revelá la belleza de tus objetos una y otra y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida a belleza. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso lanzamos el nuevo ala líquido para diluir, que rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. El nuevo ala líquido para diluir te conviene. Tenés resultados imbatibles contra las manchas gastando menos. Más claro y chale ala. Más claro y chale ala. Ahí está cómo quedó terminado la diversidad de nuestro país. Muy lindo. La verdad que quedó precioso. Lindo el proyecto y muy linda la idea. Muy lindo. Un lindo cierre que demuestra todo lo que aprendimos. Esta es nuestra verdadera Argentina, ¿no? Bueno, y hablando de lo que aprendimos, tenemos que ver el repaso de este día. De este día. A ver, ¿cuál fue la pregunta de hoy? Nos preguntamos cómo hacemos un mundo justo para todas las personas. Y dijimos que reconociendo que las personas no somos todas iguales y que esa diversidad nos enriquece. Reflexionando sobre las prácticas discriminatorias para modificarlas, a veces estas prácticas se apoyan en leyes y otras veces no, pero igual suceden. Tal cual. Dando espacio a las personas que lucharon y luchan por la reivindicación de sus derechos. Que esta semana fueron un montón que por suerte pudimos mostrar en nuestro programa. Sí. Y ahora tenemos la cronología de cómo fuimos diciendo las cosas, ¿no? Año por año. Muy bueno. ¿Cómo fue esta línea de tiempo? Una línea de tiempo. Una línea de tiempo tenemos. ¡Qué bárbaro! Entre 1856 a 1820 la revolución y guerras de la independencia. Participación de afrodescendientes como Remedios del Valle, María Remedios del Valle y el sargento Juan Bautista Cabral. Entre 1853 y 1880 formación del Estado Nacional. 1853 constitución nacional y abolición de la esclavitud. 1858 primeros periódicos de la comunidad afro, la raza africana y el proletario. Entre 1880 y 1916 nace el tango, música y baile tradicional del Río de la Plata con raíces afro. Y se acuerdan que vimos en la inauguración del cumpleaños del hospital Ramón Carrillo, médico sanitarista afro argentino, asume como ministro de salud entre 1943 y 1955. En 2010, ya más cerca de nuestra época, se vuelve a incluir la categoría afro en el Censo Nacional del Bicentenario. Y finalmente vimos que en 2013 se promulga la ley número 26.852, que declara el 8 de noviembre como el día nacional de las y los afroargentinos y la cultura afro. ¡Y ahora sí! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento del rapazo! Argentina, ¿también es afro? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué pregunta sobre nuestra identidad? Otra semana con Sama, que tema importante es el rapazo. A la Argentina es afro, yo te voy a preguntar cómo hacemos un mundo junto, integrado, sin maltratar. Nos preguntamos mucho sobre nuestra identidad, ¿no es cierto? Sobre quiénes somos, quiénes son las personas que componen nuestro país. Afro viene de las costumbres y usos de origen africano. Argentina también es afro. Llegó un momento espectacular, ¿eh? Pero ahora tenemos el esceno en la televisión pública de la asombrosa excursión de Samba y Nina. Ahora hablo yo, yo me hago canción. La población afrodescendiente, nunca estuvo ausente, está presente. ¿Cuál es la influencia afro en el arte y la ciencia? Entre 1943 y 1955, Ramón Carrillo, médico sanitarista afro argentino, asume como ministro de salud. Personas africanas fueron secuestradas, trasladadas a América durante el periodo colonial. Para ser esclavizadas participaron en luchas obligadas. Yo pensaba en mi escuela primaria. Cuando nosotros éramos chicos, no nos hablaban de las personas esclavizadas. Por eso es muy interesante que estas preguntas que surgen, porque también nosotros estamos aprendiendo a volver a revisar nuestra historia y enriquecerla. Blacas son negras, colores como adjetivo, tan es significado, negativo, es hora de que sea cosa del pasado. No es la base de siempre, algo raro esconde. Hola, hola señor, seguimos educando en la televisión pública. Argentina también es afro. Y lo que estamos haciendo es verificar, investigar y contarnos por qué sabemos que Argentina también es afro, tal cual. Trabajar juntos para fortalecer nuestras raíces. Aprender, informarse y respetar. Lo primero es la igualdad. Lo primero es la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos y chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y muchísimas gracias también por haber respondido en Mundo Samba el asombroscopio de hoy! ¡Asombroscopio! ¡Estamos todos asombrados con el asombroscopio! ¡A ver qué dice! ¡La palabra oculta es mondongo! ¡Mondongo! ¡El mondongo! ¡El mondongo! ¡¿Quién no cambió mondongo alguna vez? ¡Gracias a todos por esta semana con tanto aprendizaje! ¿Y cuándo nos vemos nosotros y nosotras? ¡Nos vemos el lunes! ¡Muchas gracias, Lara, por la verdad! ¡Gracias! ¡Yo también aprendí un montón! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias a los chicos y a las chicas! ¡Y nos vemos el lunes! ¡Y gracias a todo el equipo! ¡Nos vemos el lunes! ¡Gracias! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chau! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Ya me aburro! ¡Y viajo en el tiempo!